De lunes a viernes, de dieciséis a diecisiete, con toda la información de la Segunda División Profesional y Segunda B Nacional, trece años, ininterrumpidos en el dial, conducción y dirección, Fernando Sinsolo y Martín Pereira, rumbo al ascenso, de lunes a viernes, a las dieciséis horas, por la catorce diez, somos tu radio.